¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto enorme dar comienzo a la apertura de la vigésima cohorte del Doctorado de Ciencias Sociales de la FIASO Sede de Argentina. Mi nombre es Pedro Núñez, soy el coordinador académico de este programa. Y me acompañan por acá el director de la sede argentina, Luis Alberto Pevedo, Beto para quienes lo tratamos más cotidianamente, Valentina Delitz, secretaria académica, Mercedes Botos, que es la directora del ICTAL, del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, con sede, con ICED en la FLAXO Argentina, y tres docentes del programa, uno de los cuales es Fernando Calderón, es quien va a dictar la conferencia magistral, así que muchas gracias Fernando por su presencia. Y quería aprovechar, para quienes están conectados y conectadas, no solo darles las bienvenidas, sino presentar a Pablo de Marini y a Pablo Forni, que son casi columnas vertebrales del programa de doctorado hace muchos años, que dictan clases en este espacio. Pablo de Marini, bueno, ambos son investigadores del CONICED, Pablo de Marini tiene, Pablo vos me corregirás, pero casi más de diez años en el programa, en el taller de tesis, actualmente el taller de tesis 2 y el taller de tesis 3. Y Pablo Forni, a cargo de la materia metodológica, metodología de la investigación social, junto con Luciana Castronuevo. También la veo por ahí conectada a Cintia Quilicone, aprovecho también para presentar que el programa de doctorado tiene una comisión de doctorado que está conformada por Valentina Delich, Mercedes Voto, Fernando Calderón, Cintia Quilicone, que ahí la veo conectada, que es investigadora en temas de relaciones internacionales, y que está actualmente en la Flaxo Ecuador, y va y viene, ¿no? En realidad. Y Victoria Basualdo, del área de economía de la Flaxo, y Sandra Siegler, del área de educación, quienes avisaron que lamentablemente no se podían conectar. El objetivo de esta apertura es darles la bienvenida, expresarles la satisfacción y la alegría de poder contar con todos ustedes y todas ustedes en este programa. Tenemos una inscripción récord este año de 39 personas de distintos países de la región, de Venezuela, de Chile, de Brasil, de Bolivia, de Colombia, de Uruguay, y dentro de la Argentina de muchísimas provincias, no solamente de la ciudad de Buenos Aires. Así que, de mi parte, es una alegría. Están también conectados y conectados muchos estudiantes de distintas cohortes. Y quería darle la palabra a Beto Quevedo para que pudiera saludarlo. Bueno, muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todas y todos. Para mí también es un gran placer este momento de dar apertura a otra edición del doctorado de la Flaxo Argentina. Quiero decirles que también es un gran orgullo que estén acá Valentina Delich, que es colega con la cual trabajamos juntos en la sede argentina, docentes del doctorado como Fernando Calderón, un viejo amigo y un gran docente de América Latina, que es un orgullo que esté con nosotros, Pablo de Marinis, Pablo Forni, docentes de enorme trayectoria y prestigio que yo valoro muchísimo, Cintia Kiliconi, que es colega, amiga instalada también allí en Quito, en Ecuador, en nuestra Flaxo de Ecuador, y Mercedes Voto, que también está haciendo un trabajo muy importante en este centro de doble pertenencia de Flaxo Conicet, que es el ICSAR. Así que es un gran orgullo estar acá. Quiero decirles que en la oferta de Flaxo, nuestro doctorado aparece con... decimos nosotros con un perfil distintivo. Y yo hoy quería decir dos o tres cosas de por qué decimos esto. En primer lugar, porque nuestro doctorado se integra a una oferta académica más general de la sede. La sede argentina tiene una estructura que piensa en trayectorias integradas, quiere decir, alguien puede empezar a cursar en un diploma superior, hacer una especialización, una maestría, y luego hacer el doctorado. También tiene una perspectiva de formación que tiene una mirada muy particular, que es que tiene una perspectiva regional y latinoamericana. Así nació la Flaxo. El año próximo cumplimos 65 años en la región. Flaxo es un sistema. Estamos en 14 países de América Latina y tiene una perspectiva siempre de pensamiento crítico y de pensar regionalmente, de pensamiento latinoamericano. O sea, Flaxo nació con la idea de investigar, pensar, trabajar sobre América Latina desde América Latina. Y creo que después de 65 años de trabajo en la región podemos estar muy, muy orgullosos de esto. Y decía que el doctorado tiene además la característica de ser un doctorado integrado a la oferta general, pero también un doctorado con un espíritu interdisciplinario. Nosotros realmente creemos que la formación que Pedro allí ha planificado con este equipo de académicos que lo vertebra, diría yo, tiene esta idea de que tiene que ser un doctorado interdisciplinario con la mirada sobre los asuntos muy, digamos, muy urgentes de nuestra región, que apuntan a una agenda de políticas públicas, que toman temas sociales, políticos, económicos, culturales, educativos, que siempre trabajamos con perspectiva de género. No es solo una temática, es una perspectiva general con la cual trabajamos y que se integra a un sistema latinoamericano. Esa es nuestra distinción. Estamos muy orgullosos de eso. Yo estoy muy agradecido también personalmente a Pedro Núñez, su director, que viene haciendo un trabajo excelente en estos años. Estoy muy contento de que este año hemos firmado un convenio con Flaxo Uruguay. En esta corte hay muchos alumnos de Uruguay que se han integrado a través de este convenio. Así que también la integración de la red Flaxo, del sistema Flaxo, está en este doctorado. Así que a todas y todos les deseo muchísima suerte en este trayecto. A todos nuestros colegas y docentes, muchísimas gracias por todo el talento, por todo el empeño que ponen para que el doctorado tenga la jerarquía que tiene. Muy agradecidos y les deseo un buen año de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Beto. Valentina, no vas a dejar de decirme unas palabras. Tenemos 70 personas ya conectadas mirando por YouTube. Gracias, Pedro. Aprovecho para saludar a todos y solo para darles la bienvenida en nombre de la Secretaría Académica de la Flaxo Argentina. Felicitarlos por el inicio de este recorrido académico, que además es un recorrido largo y seguramente será muy intenso. Recién Beto hablaba de la calidad de este doctorado. Y yo como Secretaría Académica no puedo dejar de remarcar que es un doctorado que fue acreditado con la máxima categoría ante la CONEAU. Es un doctorado categorizado A. Excelente. Así que es parte de este equipo docente que hoy lo va a representar, sin duda, es parte de ese equipo que hace distinta al doctorado. Así que bueno, solamente darles la bienvenida, desearles que sea un recorrido intenso sin demasiada angustia, aunque el momento, todo llega y ya les llegará a escribir la tesis. Pero en todo caso, sepan que las puertas de la Secretaría Académica están abiertas. Muchas gracias. Vamos a aprovechar, aunque sea un minuto, a Pablo de Marinis y Pablo Fornis si quieren decir alguna cuestión en relación a los años en el doctorado. No a los años suyos, sino a la experiencia acumulada. Así que, Pablo. Por mí, vos primero. Ah, bueno, ¿cuál de los dos, Pablo? Está bien. Sí, en realidad, gracias, Pedro, y saludo. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contento de estar con el inicio de una nueva cohorte y de un nuevo año en el programa de doctorado de Flaxo, que aparte de la calidad que le acaban de remarcar, también me cabería remarcar la continuidad. Yo estoy hace 19 años. Yo empecé con la primer cohorte en marzo del 2002, un momento bastante complejo de la Argentina y con bastantes incertidumbres. Pero bueno, empezamos con la puesta institucional a este doctorado y aquí estamos 19 años después. En mi caso, con la nueva cohorte, nos vamos a estar viendo en una semana en la cual empezaremos a hablar de sus tesis y de sus proyectos de tesis doctorales y otras cuestiones de metodología. Pero bueno, nada más que eso por hoy. Pablo. Bueno, ahora me toca a mí. Yo estoy hace nada más que 14 años en el doctorado comparado con Pablo Forn y nada. Y bueno, me sumo a lo que han comentado aquí los compañeros y las compañeras acerca de las características del doctorado, acerca de sus perspectivas transversales, que lo que lo sostienen, que forman parte de su historia, de una identidad, que se ha ido consolidando también a través del tiempo. En lo particular, a mí me va a tocar verlos y verlas a ustedes. Recién en el 2022, porque yo soy profesor del taller de tesis 2, a mí me llega siempre gente que ya aprendió a leer y escribir. O sea que tiene diseñado un proyecto de tesis. Yo no podría trabajar en el nivel de jardín de infantes que trabajan en el taller 1. Por eso a mí me pasa que me llega gente que ya aprendió a leer y escribir y tiene un proyecto de tesis. Y bueno, esta es una de las cosas que caracteriza a este doctorado, que sostenemos, acompañamos los procesos de las tesis, que las tesis son procesos guiados y apuntalados, y sobre todo que son procesos colectivos. Esto es una cosa que nos interesa subrayar, que hace también a la modalidad pedagógica. Ustedes recién se están conociendo seguramente, o se van a empezar a conocer en el marco del taller 1, pero sepan que tienen por delante una cierta cantidad de años y de procesos de investigación que suelen tener una fuerte impronta colectiva y una fuerte impronta colaborativa, y la tarea nuestra como docentes de este espacio es acompañar y potenciar esa articulación colectiva de algo que en sí es un proceso muy solitario, que es hacer una tesis doctoral. Así que nada, esto desde ahora es lo único que les quiero comentar, y bueno, darles la bienvenida a este proceso que va a ser largo, pero que va a estar muy lindo también. Bueno, muchas gracias, Pablo. Les damos entonces, sí, ahora el pase a Mercedes Boto para que pueda, bueno, presentarse y presentarlo a Fernando Calderón para dar inicio con la conferencia de apertura de Imaginarios Latinoamericanos, le puso de nombre. Estás todavía muteada, estudiando, Mercedes. Me embutearon porque pasó mi gato, para que no molestara. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pedro, director del doctorado, y bueno, Pedro efectivamente me pidió que lo presentara a Fernando Calderón Gutiérrez, vamos a llamarlo por su nombre, y creo que lo hizo por mi doble condición, una porque, bueno, como directora del ISTAL que mencionó, ahora les cuento, y la segunda porque con Fernando y Luciano Andrenachi llevamos adelante un curso del doctorado que forma parte de la nueva currícula obligatoria. Pero yo más quiero agregar una tercera razón, que es que yo siento mucha admiración por Fernando, por su capacidad intelectual y de oratoria, que no sé si algunos de los que están presentes ya lo han tenido, pero lo van a tener, y van a darse cuenta la capacidad de hacer un relato ameno donde resulta muy difícil distinguir lo cotidiano del que hacer de todos los días con su actividad intelectual. O sea que creo que esa es una razón importante como para presentarlo. Pero además, bueno, quiero contarles un poquito más qué es el Ixal, voy a empezar por esto, es un espacio, como dijo Beto, y Pedro también, de investigación financiado y promovido por el CONICET y por la FLAXO argentino, que busca fortalecer la investigación académica y las actividades conectas, ¿no? Son una problemática que, como bien dijo Beto, hoy día son todas las problemáticas transversales, pero este espacio busca justamente juntar investigadores de distintas áreas de la FLAXO, que como ustedes saben, son como 12 áreas. El instituto tiene tres objetivos, básicamente es producir investigación, formar investigadores y transferir, digamos, los resultados a la publicidad en general, pero también a los stakeholders o los actores en particular, ¿no? Actualmente la investigación, como les conté, es muy de reciente formación. El Instituto nació en el 2018. Nuestra temática, así estrella, tiene que ver con las migraciones, las migraciones latinoamericanas. En este caso estamos haciendo un énfasis sobre la venezolana y todas las políticas de inclusión y de acceso en términos de perspectiva comparada. ¿Dónde entra el doctorado? Y ustedes en esta agenda es que para nosotros, para el Ixal, el doctorado es como nuestro socio privilegiado. Con Pedro siempre decimos esto. En el 2018 se nos ocurrió, y aquí Fernando tuvo un papel muy importante, armar un curso sobre la historia del pensamiento flacciano. Y me acuerdo, Pedro y Fer me confirmarán, pero fue justamente en este espacio de la comisión del doctorado. La idea era hacer un curso que recuperara un poco la herencia y nos diera un poquito de identidad y de sentido de pertenencia de por qué ustedes eligen el doctorado en Flaxo y por qué nosotros somos investigadores en Flaxo. Y ahí estuvo Fernando. Fernando no solamente fue el mentor, sino que además hace una supervisión de los contenidos y es profesor de este curso junto con Luciano Andrenacci y la que habla de los que los tendremos o ya los tuvimos como alumnos. Y bueno, el curso tuvo muy buen recibimiento, las autoridades consideraron que era justamente una de las materias para la nueva currícula del doctorado de Flaxo. Esta que Valentina dice que tiene las mejores calificaciones de la CONIAU. también fue recibido muy bien por nuestros colegas investigadores de la Flaxo porque ellos también participan de este curso en las últimas dos clases contando un poquito y difundiendo las investigaciones que hace. Así que es como también un espacio en el cual interactuamos con doctorando pero también interactuamos entre nosotros. Bueno, para terminar voy a cumplir la tarea que me dio, aunque para mí esto fue una manera de presentarlo también a Fernando. Bueno, Fernando es difícil de sintetizar su currículum, se imaginarán tiene en un lado currículum, yo diría que es un pedazo de la historia reciente de Flaxo, Flaxo y las Cepal o Naciones Unidas pero él me dijo que preferiría que le dijera que es como una joven promesa de los años 70. ¿No es cierto? Es que Fernando hizo un montón de cosas, fue director ejecutivo de Flaxo como dijo Beto, fue asesor de Naciones Unidas por más de 20 años y responsable del informe de Desarrollo Humano del PNUD, fue profesor de distintas universidades y de las más prestigiosas, por ejemplo en el 2018 fue titular de la Cátedra Simón Bolívar de Estudios Latinoamericanos de Cambridge University, también fue docente en la Universidad de Chile, Valparaíso, Chicago, Texas, Austin, California y actualmente lo tenemos nosotros y además lo tiene la Universidad de San Martín. Pero además y por sobre todo lo que es Fernando es un prolífero escritor y ensayista con más de 24 libros y 35 compilaciones, esto hace dos años, o sea que ahora nos contará todas las nuevas que tiene. Así que bueno, cierro con esta pequeña presentación sin antes darles la bienvenida como los que me precedieron y abrirles la puerta del ICTAL para que participen de las actividades y propuestas que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias Mercedes. Antes de darle paso a Fernando aprovecho por agradecerles a Beto, a Valentina, a ambos, Pablo y a Cintia porque en algún momento se tienen que desconectar. Sabemos que están con muchas actividades que se superponen, así que agradecerles. Y nombrar también a todos los docentes y las docentes de los talleres de tesis, a Sebastián Fuentes, Matías Berger, Verónica de Valle que también hace muchos años que está en el programa. Y Agustina Gradín de la área de políticas públicas de la FLAXO que dictan y tienen a su cargo el taller de tesis 1. A Mariana Nobile que está junto con Pablo de Marini y Verónica de Valle en el taller 2. Y a César Ceriani que está actualmente en el taller 3 también con Pablo de Marini. A Luciana Castronó ya la nombré a cargo de la materia de metodología con Pablo Formi. Ya presentados y presentadas todas. Ahora sí, gracias Fernando. Escuchamos. Aló, aló. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, muchas gracias Mercedes por la presentación. Un gusto volver a ver a todos los colegas de FLAXO, Alberto Quevedo, obviamente mi amiga Valentina Delitz y a Pedro que realmente le pone un trabajo intelectual y de gestión muy importante para la FLAXO. Colegas de la FLAXO, amigos, todas, todos y cuando digo colegas incluyo a los estudiantes del doctor. esta conferencia está basada en una suerte de libro extraño que hoy día está en edición. Es un libro extraño sobre imaginarios latinoamericanos durante el siglo XX que conjuga arte, jóvenes y política. Es extraño porque es un libro que iniciamos como producto de una larga amistad y de experiencia de trabajo con Enzo Faleto a fines del siglo pasado y cuando Faleto partió lo dejé. Mi amigo Pancho Delitz me dijo que lo deje descansar y lo retomamos hace un par de años y lo trabajamos con mucha intensidad hace un par de años gracias al apoyo de la Universidad Nacional de San Martín y el programa PIDEM y muy especialmente también de la experiencia de algunas clases y discusiones aquí en el doctorado de la FLAXO. Ese libro inconcluso que lo retomamos lo retomamos como un equipo de jóvenes de una nueva generación Cientistas sociales de distintas partes de Chile, de Argentina, de México, yo de Bolivia, Alejandra Ruiz Tarrés de Chile, Andrea Sosa de la Argentina, Fernando León de México. O sea, en este libro trabajamos tres generaciones para discutir y conversar sobre imaginarios latinoamericanos y voy a decir algo fantasmagórico y nunca se fue el faleto, siempre estuvimos discutiendo y peleando con él. La idea inicial que prefiguró el libro, la idea inicial que prefiguró el libro fue que coincidimos con eso de que en alguna manera en América Latina el arte prefiguraba, preanunciaba la política. Fuerte la tesis. Fue una idea que insistía mucho en su faleto y donde tenía un elemento central esta dinámica cultural en la organización de las sociedades latinoamericanas. El texto propiamente tal estructurado en 18 capítulos. No voy a hablar de todo el texto, sino simplemente voy a hablar del primer capítulo que es una carta de navegación y un mapa cognitivo. Utilizar dos conceptos de otro amigo muy querido de la Flaxo Chile y México que era Norbert Lektor. Entonces se aspira a comprender el sentido del imaginario latinoamericanista construido a lo largo del siglo XX y al principio del siglo XXI. La idea que organiza un poco este itinerario es que la construcción es un producto cultural que intercala y combina valores y acciones de jóvenes artistas intelectuales y actores sociales que buscan construir un horizonte de latinoamericanidad con voz propia en el mundo. Se trata de un enfoque complejo en realidad de un viaje que busca intercalar varias dimensiones analíticas. Yo voy a referirme a seis temas que organizaron esta carta de navegación. En primer lugar lo que llamé esto es lo que me permitió rearmar la carta de navegación cuando reiniciamos el libro lo que llamamos actos y ideas sobresalientes a lo largo de este periodo. en un contexto de renovación de la dominación oligarca en un contexto donde se rearma otros pactos de dominación con la emergencia de Estados Unidos en el plano político y económico en América Latina y se reinicia un ciclo liberal fuerte en la región con muchas variaciones y muchas características. Ahí en ese punto hay una generación de jóvenes artistas particularmente poetas y algunos pintores músicos que generan una redefinición de una Latinoamérica posible. A esa generación la llamamos los espiritualistas modernistas. ¿No? El libro se descanta, son dos o tres docenas de jóvenes que se van integrando y conectando entre ellos en América Latina. Pero tienen, fíjense, un un elemento articulador que es un texto de un uruguayo que se llama Rodó y el texto se llama El Ariel. En la construcción de El Ariel Rodó dialogaba con sus distintos amigos y colegas latinoamericanos. Dialogaba con cubanos, dialogaba con nicaragüenses, dialogaba con chilenos, dialogaba con argentinos, con algunos bolivianos, con peruanos, etcétera, etcétera. Y lo importante de esta producción de El Ángel de Rodó es que de alguna manera en la generación de su propuesta va asociada a dos fenómenos históricos brutales que marcan la historia de América Latina. Primero la revolución mexicana y con él y el muralismo. En segundo lugar, la reforma de Córdoba y la notable producción política, estética y conceptual que ella significó. Y a esta idea de América Latina que tiene una trayectoria y un largo y una variación tremenda que atraviesa la Primera Guerra Mundial y preanuncia la Segunda se rearma con este imaginario latinoamericanista. De alguna manera este arte alimentó, prefiguró, narró los heterógenos escenarios políticos en América Latina. ahí permítame énfasis por ser el comienzo, por un lado en el ángel de Rodó y en toda la trayectoria de este grupo se mira el siglo XIX y se mira particularmente a los libertadores y especialmente a Bolívar, cómo reconstituir la visión latinoamericanista pensando en la práctica, en la literatura, en el espíritu bolivariano. Y curiosamente se mira a clásicos ingleses y clásicos griegos y también a Cervantes. Esta curiosa combinación de eso el que da lugar a la producción del Ariel. Este, cuando, cuando digo ingleses, él toma como referencia para discutir como espejo la tempestad de Shakespeare y el esquilo de Prometeo. Y en función de nuestra propia trayectoria histórica hace, por así decirlo, usando una tipología exagerada por mí, ¿cierto? Una construcción del bien y del mal. Ariel, que quiere decir el león fuerte, el león protector, es un espíritu irracional que se alimenta de las demandas de libertad y de igualdad en Latinoamérica. Y este ángel del bien, este ángel que era, que era, que era, que era Rodó, ¿cierto? Este, eh, eh, es el resultado como el mal que es Calagán del último texto que se llama además el Ariel. En ese texto es la última clase del profesor Próspero Guión Prometeo a sus estudiantes y les narra las posibilidades del Ariel y su lucha con Calagán. Calagán, y esto es interesante, Calagán o Calagán o Calagán es, es la imagen del mal. Rubén Darío, aquí, muy amigo y muy cercano de Rodó, decía del Calagán que es la ética del espíritu capitalista norteamericano. Decía, el ideal de estos Calibanes está circunscrito a la bolsa y a la fábrica. Comen, calculan, beben whisky y hacen millones, cantan home, sweet home y su hogar es una cuenta corriente. O sea, la primera caracterización que se hace de la dominación norteamericana es cultural, no es política, no es económica, es cultural. Rubén Darío decía América Latina es la patria grande, Palacios decía es la que ya somos y que no acabamos de asumirla. Va a citar un argentino y a un nicaragüense. Y lo cierto es que después de atacar esto y colocar la idea de que la libertad está en Prometeo, además de que Prometeo fue el primer preso político de la historia de la del oriente del occidente, este es el que les enseña el deseo y el sacrificio de la cultura política de la libertad que para nosotros fue transversal a lo largo de todo el siglo XX en la región. La cultura transversal del sacrificio, del Prometeo, por cierto, muy arraigado en los valores de los pueblos originarios y también de la propia cultura de Simón Bolívar. El arte esto se transforma también en pintura. Hay dos pinturas que yo solamente quiero mencionar, pero si pueden se las recomiendo que las miren ahí en internet o tres para citar el mismo Ángel de Rodó. La primera es esa pintura de Orozco como el hombre de fuego, es la inmolación de la revolución mexicana, es nuevamente el Prometeo que se sacrifica. El otro cuadro que quiero mencionar es un cuadro de Alhambra Pantoja, un cuadro que está en el Museo de la Revolución en Bolivia y en la cual el cuadro está inspirado en una metáfora de un sacrificio, yo diría, prometeico de Tupac Katari en la cual lo descuartizan y lo descuartiza en el cuadro la modernidad del cosmos. Pero detrás del descuartizamiento de Tupac Katari está un cóndor que para la mitología andina es la revolución que protege con sus alas los pechos de bronce y los pechos de bronce son obreros en un lado y campesinos en otro lado que armados hicieron la revolución del 52. Fíjense de la metáfora de Rodó. Ahora, en el caso del propio Ángel, el Ángel tiene una escultura que estaba en el Paseo de la Reforma en México y que ahora está en el Palacio de la Cultura en México. No hay obra de arte, de acto fundamental de arte en Ciudad de México que no se haga a los pies o a la entrada del Palacio de la Cultura donde está la estatua de Rodó. Entonces, este simbolismo es muy importante. Ahora, yo mismo, y permítenme, aunque me puedo ir muy lejos y desviarme del acto central, esta idea de que el imperio y el dominio es un etos cultural, curiosamente fue retomada a su manera por la Escuela de Frankfurt cuando va a Nueva York y a Los Ángeles y salen extraordinarias explicaciones sobre el espíritu norteamericano. Para parte de la Escuela de Frankfurt hay un libro hermoso que se llama La Personalidad Autoritaria, me parece, de Adorno. Incluso construye una escala donde mide y analiza el espíritu del americano medio de clase media blanca no judío y saca cinco o seis características de esta tipología autoritaria ya predibujada literariamente por los artistas latinoamericanos 30 años o 40 años atrás. Después hay toda una literatura y una polémica sobre la personalidad autoritaria y ahí decía que el yanqui medio, el norteamericano medio, predominado en americano medio que era parecido al nazi de la Alemania que los había expulsado. Ahora yo pienso incluso en el texto de mi amigo Manuel Castells cuando dibuja Trump. Es Rodó quien lo dibuja Trump. Es Rubén Darío. Bueno, nazamos ese hecho histórico y esta primera generación que incluso tiene un entronque más intelectual más fuerte no solamente de poetas y actores de distintas partes de teatro en la región que se analizan en el libro sino también de producción intelectual y lo más sobresaliente es la discusión entre Aya de la Torre y Mariati y la vía revolucionaria o la vía nacional popular para América Latina no solamente para el Perú que por cierto se origina en México y además debo decir que Palacios un intelectual y político argentino viajó por toda América Latina formando comisiones de discusión del libro de Rodó había grupos de trabajo en plena revolución mexicana que discutían el texto de Rodó o sea tenemos una piedra fundacional fuerte hay un libro de Debes que dice de Rodó a la Cepal y el segundo toma es a Lula o sea hay una evolución de este espíritu latinoamericanista que tienen origen en esta generación espiritual modernista esto después fue retomado y recreado por otros hechos fantásticos algunos absolutamente dramáticos como la guerra del Chaco donde murieron cien mil personas entre paraguayos y bolivianos como decía un historiador una guerra estúpida llena de actos heroicos sin embargo el espíritu latinoamericano se estuvo reconstituyendo y reimaginando ya la interpretación de Mariatti que es estrictamente cultural cierto y similar a la de Gramsci mientras que la interpretación de Aya de la Torre coloque el Estado y la Nacional Popular según Arico venía de la concepción leninista que también tenía un origen populista en la Unión en Rusia del siglo de fines del siglo XIX América en América Latina decía Arico entre el marxismo como leninismo después hay un marxismo ilustrado en fin pero esto va cambiando hasta que en los muchas experiencias en Brasil de producción estética producción literaria los tenientes las rebeliones etcétera sin embargo el hito más importante es de que se inician asociado con estos cambios en movimientos estéticas a partir del cardenismo en México unas fuerzas nacional populares que conjugan lo nacional popular con lo latinoamericano en tensión y en renovación y renuevan el mensaje original transformándolo y nosotros narramos todas esas experiencias las más significativas son como cinco o seis capítulos de esas experiencias significativas que van desde la experiencia de Cárdenas hasta experiencias frustradas en la región pero que instalan en la región una cultura nacional popular con rasgos latinoamericanistas también el latinoamericanismo se hace peleando contra las dictaduras latinoamericanas sobre todo en el pano de los derechos humanos y redescubriendo la democracia ese es otro ciclo que se trabaja y como un conjunto de actores y de pintores y de músicos principalmente de origen popular producen una renovación extraordinaria pero asentándose en experiencia de otros o sea no puedo entender el arte popular de Chile de hoy día sin Violeta Parra de años atrás a finales del siglo XX y a principios del XXI reemerge un ideario nacional popular con distintas tonos miradas y planos en América Latina al final de este viaje constatamos la enorme riqueza natural de los imaginarios estudiados en la región y constatamos que probablemente resultan insuficientes para enfrentar a la nueva información a la nueva sociedad global de la información a la crisis y al recómodo de los poderes mundiales en medio de un colapso del iluminismo europeo en todas sus dimensiones y surge una pregunta ¿cómo reconstituir imaginarios latinoamericanos y prácticas latinoamericanistas con una perspectiva global para tener una voz genuina en el mundo en constante crisis con riesgos cotidianos y totalitarios y con cambios inesperados como el que estamos viviendo ahora? ahí la idea central que retomamos y que recorre todo el ensayo que mientras más latinoamericanistas seamos más universales seremos pero ya no se puede entender el mundo ni América Latina solo mirando Europa el segundo punto es lo que hemos llamado el tejido intercultural y yo le puse un nombre en quechua el chenco cultural la noción central en este punto es la de chenco histórico chenco significa en quechua enredo tejido que se refiere a la superposición de pisos culturales a lo largo de importantes momentos de fundación y de recambio latinoamérica es un tejido multicultural donde se entrelazan variadas dinámicas geoculturales desde aquellas de los pueblos originarios y afrodescendientes hasta los de las migraciones europeas muy diversas en sí árabes chinas japonesas o judías y además hoy la migración latinoamericana con todas estas sus combinaciones chencosas se expande y se renueve en Estados Unidos y en Canadá hoy los imaginarios los que hemos vivido se han construido mirando espejos europeos artísticos intelectuales políticos pero también buscando reconocer que somos diferentes estamos indagando cómo somos nosotros mismos por lo tanto la idea de chenco de tejido intercultural se refiere a una superposición de tiempos estructuras y relaciones sociales de poder objetivas y subjetivas de lo público y de lo privado de lo que sucede en las prácticas sociales culturales y comunitarias en las cales y en las plazas y sobre todo en las fiestas o festivales donde se combinan formas modernas de vida con prácticas comunitarias ancestrales donde la cultura de la hacienda se conecta de manera particular y extraña con la impronta modernizadora de la industrialización y de las redes informacionales donde el peso del denominado sector informal es enorme y tiende a incluir a la mayoría de la población en sociedades cada vez más urbanas que en sí mismas son un universo diverso y complejo sociedad abigazada le llamaba René Zabaleto un director de Flaxo México tal vez en sociología hemos estudiado mucho a los clásicos de la racionalidad moderna pero poco a Marcel Mauss que explica mejor los sistemas de intermediación en Latinoamérica la existencia es incompleta la plenitud convive con el hueco decíamos con Faleto se trata de una existencia ontológicamente incompleta y ellos expresen el arte donde como mencionó Adorno no hay nada evidente Faleto argumentaba y quiero subrayar esto que lo que da es parte de nuestra propia identidad eso es lo que se perdió pero está en nuestra subjetividad como una nueva esperanza desde luego que esta noción en términos más sociopolíticos hace relación a la superposición de formas de poder y de relaciones de desigualdad de origen colonial modernas patrimonial corporativas neoliberales pero también a culturas políticas de resistencia de acción y de recreación cultural ese es el segundo punto del mapa cognitivo el tercero es el imaginario la tesis del imaginario latinoamericana descansa sobre esta idea de tejidos culturales puesto que tiene como referencia fundamental sus creaciones y recreaciones identitarias y sus oposiciones estructurantes se trata pues de una realidad imaginada intrínsecamente metamorfósica una realidad plagada de racionalidades y subjetividades que conviven a lo largo del tiempo y que no pueden asumirse en plenitud pero que tiene un horizonte imaginado definido y redefinido que le da sentido a su presente son como decía Roger Bartra un amigo mexicano un animal que crece y se transforma pero que nunca se acaba se llama axelote o ajelote para tratar de entender esto nosotros hacemos referencia a la interacción entre lo subjetivo y lo objetivo como un conjunto inseparable en este caso se trata de vincular la creación artista con un análisis sociológico histórico en latinoamérica una importante producción artística individual que vino cargada de memorios de mundos de mundos de vida se adelantó y creó imaginarios con fuerza utópica imaginarios que se alimentaron de hechos objetivos de la vida y que incitaron a investigar otras formas de comprensión propias de la sociología y la historia el arte latinoamericanista en buena medida se adelantó a colocar sobre la mesa temas identitarios que la sociedad y la política tenía latentes y que va redescubriendo después la dinámica de los imaginarios es una construcción y una alimentación permanente que los hace estar siempre en renovación esto por definición son interpretaciones que sólo pueden construirse redefiniéndose y reinterpretándose un imaginario como este caso el latinoamericano necesitó de una constante reformulación según Castoriadis estos son una creación incesante y esencialmente indeterminada de figuras formas imágenes a partir de las cuales solamente puede tratarse de alguna cosa lo que llamamos realidad y racionalidad son obras de ello dicho esto en la actualidad esta redefinición se lleva a cabo en las transformaciones de las culturas nacional populares del continente a partir de cambios de su estructura sistémica económica así como también del amplio aspecto sociocultural de esta forma la dinámica del imaginario se fue transformando a partir del movimiento de las experiencias histórica culturales el maestro próspero de rodó en el ariel iluminó la creación de estos escenarios hoy se agota la crisis global multidimensional del capitalismo internacional y la epidemia del coronavirus hacen trizas el espejo europeo de próspero la modernidad latinoamericana que se hizo mirando a Europa está agotada hoy se necesita como decía mirar y construir muchas modernidades con múltiples espejos no vamos a entender qué va a pasar en Santiago de China si no sabemos qué pasa en China eso quiero decir pero siempre desde la lógica de la memoria de la interculturalidad el horizonte ya no es la modernidad sino muchas modernidades pero sin memoria de nuestra propia latinoamericana latinoamericanidad no hay idea de futuro en ese sentido el cuarto punto que marcó nuestro mapa es la continuidad del tiempo la idea referencial para comprender la continuidad del tiempo y el sentido de los tiempos es la idea del tiempo de larga duración la historia de larga duración es aquella donde los cambios son lentos donde se producen repeticiones constantes ciclos recurrentes en esta temporalidad la historia se encuentra con las ciencias sociales y conversa especialmente con la sociología el tiempo largo permite visualizar la regularidad de los fenómenos sociohistóricos se asume que la historia se asume la historia como una dialéctica de la duración el estudio del pasado y del presente de manera inseparable sin continuidad histórica sin idea de continuidad de la historia no hay hechos para explicar es un desafío central que colocó felizmente la Flaxo hace más de 65 años y fue Medina Echeverse la larga duración permite dar una imagen más clara una suerte de modelo del devenir humano que no es aprensible a partir de la realidad empírica inmediata desconcertante frente a ello la historia de larga duración establece una suerte de base sobre la que habitan otras historias para nosotros el arielismo inauguró un tiempo histórico latinoamericanista que aún no se acaba aunque sí termina no olvidemos como también decía Brodel que las ideas son cárceles de larga duración en Latinoamérica conviven sociedades que comparten diversos orígenes multiculturales que son vecinas a menudo interdependientes sometidas a experiencias de poderes similares con territorialidades que sobrepasan los espacios y los ámbitos nacionales a lo largo de la historia parece que se ha ido tejiendo todo un manto intercultural que conjugó lo amazónico con lo andino lo caribeño con el atlántico brasileño el norte con centroamérica a lo que hay que agregar la compleja sumatoria de hilos y culturas que emigraron en la región y de la región enriqueciendo y complejizando la multiculturalidad originaria y ella sobresale conceptos para entender como la dialéctica la negación del otro o la estratificación de tipo colonial que compartieron todos los países como también compartieron una religión una ética católica resignificándolo con un politeísmo religioso originario o africano así de raros somos en una gran en gran medida el arte y la política se fueron creando sobre la base de este fenómeno histórico cultural y así el latinoamericanismo enfrentó los nuevos problemas y desafíos comunes con un etos cultural místico y plural los jóvenes es el quinto punto que por cierto es uno de los temas que más discutimos sobre todo con mis colegas de esta nueva generación el estatus teórico que tiene el concepto de los jóvenes pero fue una idea que organizó el texto es que los jóvenes en sus distintos estratos de edad fueron los principales creadores de estos imaginarios estéticos y reflexiones analíticas como también los líderes que impulsaron los procesos de cambio artísticos y políticos a lo largo de los periodos tratados en este texto argumentamos además que esos jóvenes eran principalmente hombres provenientes de sectores medios urbanizados y con perspectivas como cosmopolitas sin embargo anotamos y probamos que las mujeres artistas y políticas y los movimientos y los movimientos de mujeres jugaron un papel trascendental que aún no ha sido reconocido plenamente el movimiento de las barzolas en Bolivia violeta parra en Chile el trabajo de la pintora Remedios Barro en México Eva Perón o las Madres de Mayo en la Argentina son tan solo ejemplos interesantes podríamos anotar y anotar nombres todos los días en este marco a lo largo de este trabajo se nos plantaron varios problemas conceptuales y empíricos en relación a la generación en cuestión como a la categoría de sectores medios así hemos puesto énfasis en el momento en que las generaciones de jóvenes jugaron un papel trascendental por su compromiso con las circunstancias históricas que les tocó vivir grosso modo se detectaron generaciones espiritual modernistas nacional populares existencialistas voluntaristas prácticos y los de la tecno-sociabilidad todos históricamente con variaciones y a menudo superpuestos los unos con los otros muchos de estos jóvenes provenían de los sectores medios que estaban vinculados a la educación a los procesos de movilidad social y a su posterior inserción en las burocracias del estado por ejemplo varios de los artistas más relevantes fueron diplomáticos y una gran mayoría de los políticos terminados insertados en la burocracia del logro filantrópico pero en su periodo juvenil buscaron transgredir el poder de las edades dominantes y sus instituciones siempre me acordaré yo un grito libertario que había un mural gigante en la universidad católica de Chile en la reforma universitaria del año 68 decía el mercurio miente quiere decir que mentían las élites de Chile culturales y económicas creo que además este fenómeno se dio de manera particular en la izquierda de una gran mayoría de sus dirigentes políticos e incluso sociales provenían de los sectores medios fenómeno por cierto vinculado a la debilidad de autorrepresentación de las propias clases populares varios de los líderes políticos de los sectores medios a la vez fueron autoridades estatales y dirigentes sociales la tesis leninista del vanguardismo político según la cual la conciencia para sí de estos jóvenes de sectores medios reemplazaba en gran medida la autorrepresentación popular de la conciencia en sí fue un mecanismo psicológico creo yo de legitimación de sus actos por ejemplo por supuesto que hay ejemplos notables tanto sociales como personales muy importantes en los que existe correspondencia entre los líderes sociales con su origen de clase como en los casos del sindicalismo campesino o minero sin embargo los grandes líderes nacionales de origen popular fueron muy pocos recientemente sobresalieron Lula obrero metalúrgico y Evo Morales campesino indígena en el caso de los gobiernos de estos líderes neodesarrollistas el fortalecimiento y el aumento de la clase media según ellos subrayo según ellos durante sus mandatos serían el resultado de políticas de modernización e integración social exitosa ellos midieron sus éxitos en función de una movilidad social ascendente que cumplió que amplió las clases medias y no en función de un fortalecimiento de la capacidad de acción de los sectores populares este creo que es un tema escasamente estudiado realmente por esta razón la categoría de sectores medios que se utiliza aquí es cómoda y quizás práctica pues no asume una homogeneidad estructural o conceptual sino más bien conoce una diferencia una diferenciación social difusa propia de la región donde la intención de comprender la complejidad de los procesos de diferenciación social y funcional como uno de los factores explicativos de los cambios que vivió la región Latinoamérica hoy día es cada vez más una sociedad urbana policentro donde las clases medias como decíamos riendo con faleto se parecen más a las medias clases y que no terminan de ser clases totalmente el último punto del texto con esto termino muy simplemente es de que este libro tuvo un método en su producción el método de trabajo de este ensayo fue una apreciación limitada para limitada o subrayo limitada para comprender el denominado latinoamericanismo y está basado en lo que yo mismo he propuesto a los colegas que se llama el método faletiano que es lo que aprendí yo de faleto se trata de un método de comprensión de los hechos históricos centrado en un constructivismo sociológico histórico y reflexivo eso es claro en los análisis de contenido cualitativo de obras estéticas en la mayéutica cotidiana y a meduda solitario con serios con serios asientos de tensión entre la realidad y la imaginación y basado en valores libertarios se basa en una revisión detallada aunque limitada de obras artísticas producción intelectual historia política y muchas entrevistas y diálogos a veces fantasmagóricos con autores y analistas de la temática al final el fin del camino es un enigio dado los cambios durante los últimos 30 años en las sociedades latinoamericanas y la globalización en la área de la información la concepción del estado como epicentro de una cultura nacional popular tiene fuertes límites la nueva fuerza creativa proviene de otras fuerzas entre ellas principalmente del impulso de jóvenes artistas y de jóvenes que hacen de la política en las calles y en las redes la construcción de una nueva sociabilidad y que empiezan a reformular nuevos imaginarios en función de la ética el género la ecología la identidad cultural en fin de la dignidad y de una nueva politicidad esto quiere decir que la cultura nacional popular del siglo 20 está llegando a su fin sin embargo no ha terminado la actualidad latinoamericana en un momento de profundas transformaciones necesita nuevos imaginarios para reconstruirse pero para ello parece fundamental comprender que sin memoria no hay historia ni tampoco hay imaginarios futuros seremos más globales mientras más latinoamericanos aspiremos ser ahí está mercedes pero un lujo fernando muchísimas gracias tenemos ahí voy a leer algunas de las repercusiones en el en el en el chat del youtube hay también alguna pregunta saludos desde un quillo córdoba de resistencia chaco de cochabamba bolivia desde méxico inelda gonzález desde uruguay desde tierra del fuego ushuaia entre ríos desde perú bueno brasil también tenemos estudiantes de todos muy agradecidos por el espacio hay también alguna pregunta sobre cómo ves el futuro inmediato en américa latina cómo ves la post pandemia en la región que hay alguna señal esperanzadora no no sé si podés tener alguna cuestión sobre esta y damos por finalizado ya con 80 personas conectadas en en nuestro canal de youtube de la Flaxo argentina muy contentos todos muy contentas de haberte escuchado agradecerte nuevamente fernando querés hacer esta reflexión final y damos por concluida ya esta sesión de apertura la conferencia inaugural imaginario latinoamericano en el doctorado de las instituciones sociales de la Flaxo argentina bueno muchas gracias por los saludos a los cuales respondo con mucho gusto muchas gracias por su presencia yo yo no el final es complicado antes de terminar este libro había terminado otro texto con Manuel Castells cuyo último capítulo se llama la camanchaca yo pongo siempre títulos este caso una palabra Aymara y nos inventamos la idea de la camanchaca asociado con el serendipity los sociólogos deben saber de qué se trata entonces la idea es que no solamente hay una crisis global en la economía capitalista informacional y en el plano de las repercusiones en el sistema político y en el orden de los estados nacionales a nivel global sino también que esto sea acelerado multiplicado y redefinido por este fenómeno inesperado anómalo que se debe al azar y que nos pone a todos en peligro donde además la incertidumbre es brutal entonces estamos en un momento en el cual este es muy fácil que nos devore la depresión es muy fácil sobre todo a nosotros que 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 vivimos o tratamos de vivir pensando reflexionando y comprendiendo esto entonces es difícil encontrar esto uno ve lo que está pasando en colombia vio lo que pasó en guatemala ve lo que pasó en perú veo la experiencia oliviana se salva el colchón argentino es la pregunta vemos la desgracia en brasil para no hablar de la crisis en la india o en europa o como remerge el poder chino a nivel mundial y como detrás de todo esto se han concentrado los poderes de las transnacionales financieras en la industria farmacéutica o sea realmente es para decir si aquí hay camanchaca sin embargo para tener un poco de esperanza y para ser consecuente con la tesis más allá que hay luchas y movimientos sociales jóvenes emergentes muy importantes en el arte hay una producción estética muy interesante y voy a usar una sola referencia para 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 tener un poquito más de sentido y es de un pintor escultor ya no sé qué será saraceno argentino que combina lo ecológico con la ciencia física la astronomía y los pueblos originarios y a veces música y construye realidades imaginarias donde la respuesta al caos es un nuevo orden ecológico estético donde ciencia y arte vuelven a encontrarse y a dialogar y donde hace una valorización total de la cultura de los pueblos originarios te estoy diciendo a alguien que está trabajando con científicos de punta en Alemania y a su vez con comunidades andinas pobres del norte argentino donde están explotando empresas transnacionales japonesas y otras el litio entonces es formidable el desafío que pone Saraceno es desde el corazón del cambio más brutal que es el ecológico y el científico y tecnológico coloca una opción en la astronomía y en el arte que pasa por la visión de las comunidades originarias es difícil entender esto pero es importante hacerlo y podemos citar otros también que están trabajando eso pero yo quería quedarme en el caso de este señor que hace esa interacción fantástica de estas cosas y que preanuncia una respuesta latinoamericana en este caso indígena universal a partir de valores primigenios reivindicando las arañas hemos sido picados nos dejó nos dejó ahí tenemos muchísimos comentarios un gusto enorme compartir con ustedes Juliana de Pertuzzi preguntas sobre el activo económico y cultural que implica el idioma español un lujo escucharte Fernando excelente la conferencia María de Llorezo muchas gracias desde Chile Francisca Miranda bueno hay preguntas la verdad que daría para continuar pero ya lo van a tener como docente a Fernando en la materia de debates latinoamericanos creo que nos ha dejado un montón de enseñanzas de aprendizaje de ideas para seguir pensando esta conferencia luego la vamos a dejar disponible en el campus de la Flaxo del doctorado agradecerles muchísimo a todos y todas ustedes por estar conectados a esta hora tan tarde un minuto ahí Fernando quiere decir algo adelante por favor para cerrar bien y y decir este tipo de producción estética otra también que hay en música etcétera en el fondo están tocando tres temas centrales que están prefigurando los nuevos actores sociales en América Latina el actor fundamental no es el Estado ni los partidos son los actores sociales y son movimientos éticos son movimientos ecológicos y son movimientos de género es decir el cambio viene desde la cultura ya solo quería agregar eso perdón buenísimo buenísimo Fernando estaba viendo bueno que ahí comentaban también como experiencias emergentes de fusión musical que está teniendo nuestra región las identidades colectivas como latinoamericanas globales progresistas conservadores izquierdas y derechas bueno muchísimos comentarios muchas gracias por este lujo de conferencia gracias Mercedes por haberlo presentado por la presencia a Beto por estar siempre apoyando las actividades en el doctorado lo mismo que Valentina y Pablo ahí nuestro tótem de la docencia del doctorado es un gusto enorme verte nuevamente y verte bien y que vas a estar otro año con nosotros en las clases así que de mi parte agradecerles otra vez mencionar también a las asistentes del doctorado a Romina Villarreal y Julia Sartistian que son personas extremadamente colaboradoras y que resuelven siempre con eficiencia las distintas cuestiones que van surgiendo agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas vio también ahí de países que todavía no tenemos estudiantes pero gente de Guatemala por ejemplo parece por allí de Chile de Uruguay como mencionaba antes muchas gracias Beto si querés decir unas palabras de cierre solo agradecerte a vos Pedro por esta iniciativa agradecerle a todas y todos los colegas que nos han acompañado como dijo Fernando para nosotros los estudiantes de doctorado son colegas es un espacio de pensamiento en común de construcción en común así que gracias y muchísimas gracias a Fernando por su talento y por su como ya nos anunció Mercedes por su excelente oratoria y retórica que todos disfrutamos gracias Fernando muchas gracias gracias a ti muchísimas gracias cortamos la grabación entonces gracias a la gente de soporte de Staxo Virtual por esta enorme ayuda que nos dieron nos vemos y buen comienzo con las clases gracias Pedro hasta luego saludos chau 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 chau